Hay gente de todo tipo, sobre todo en los platós de las catenas de televisión. Sofía Suescum volvió el pasado domingo, 24 de febrero de 2019, a la casa de apóstrofe G.H.Duo como una de las candidatas a la repesca. Sin embargo, su regreso ha estado marcado por la polémica debido a unas declaraciones sobre la bisexualidad que han desatado la ira de los seguidores del formato. Ni una, ni otra, a mí me gusta gozar. No me gusta esa palabra. Eso aseguró la hija de Maite Galdeano. Unas desafortunadas palabras que llamaron la atención de Candela. ¿Tú eres bisexual? Le preguntó la ex de Antonio Tejado, a lo que Sofía respondió, no sé ni lo que soy, me gusta gozarla y ya está. ¿Qué mierda es eso? Me parece una gilipollez, a mí me gusta gozarla y punto. Eso de bisexual, no bisexual. Eso defendió la joven, que podría recuperar su papel de concursante el próximo jueves. A pesar de todo, los seguidores de Sofía también han justificado sus criticadas palabras sobre la bisexualidad. Asegurando que se refiere a su negativa a poner etiquetas a las diferentes orientaciones sexuales. La visión de Sofía sobre el término ha enfurecido a un aluvión de usuarios en redes sociales. Que no han tardado en recuperar las declaraciones homófobas que realizó hace tres años en Sálvame de Luxe. Por aquel entonces, el polígrafo determinó que la pamplonesa siente rechazo hacia los homosexuales. Me da igual, que hagan lo que quieran, pero imaginarme a cualquier pareja. Me da asco esa situación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!